A propósito del Día Internacional contra la Homofobia, la personería de Medellín presentó su informe de derechos humanos en los temas referentes a la diversidad de género. Las cifras son preocupantes. El informe tiene una cifra preocupante. Un gran porcentaje de los homicidios cometidos en Medellín en el 2019, las mujeres fueron las víctimas. El 34% de los homicidios cometidos a mujeres son los victimarios, las parejas, los novios, los amigos, y que casi siempre en estos casos están asociados a la violencia intrafamiliar. También para la personería de Medellín, la feminización de la pobreza, que se resume en el marginamiento de las mujeres al acceso de recursos económicos y a la falta de oportunidades dignas laborales y remuneraciones inequitativas, el sometimiento al hombre y hasta violencia por carencias económicas. Ya hay zonas identificadas en la ciudad donde más se presenta este fenómeno. Robledo, el Corregimiento de Altavista, San Javier, donde en mayor medida se presenta este tipo de comportamientos y parte del centro. Le preocupa a la personería que solo exista una fiscalía especializada en la ciudad.